Amigos, hola, bienvenidos al After de La Resolana. Yo soy Tristeza y estoy aquí con Doris. ¿Cómo estás, Moris? Muy bien, contenta. Está muy divertido esto, ¿eh? Está muy divertido. La verdad, me sorprendió muchísimo la habilidad que Doris tiene para dibujar con la paleta. Con todo y paleta. Ahí luego nos pasan los tips. Yo se los paso todos. Pues estoy aquí con Carmelita y con Jazz. Y yo solo quiero decir que admiré la manera en la que estuvieron dibujando, chicas. Sí, oye, más o menos, ¿eh? No, me encantó. ¿Cómo se la pasaron en el programa? Me encantó. Me gustó mucho estar aquí. Siempre veía sus videos en YouTube y estar aquí estaba muy divertido. Me encantó convivir con Capi, con Sol, con Doris y con Carmelita, claro. ¿Qué tal las parodias? Muy graciosas. Muy reales, ¿eh? Y los tuits, ¿qué tal te fue con los tuits? No se me hicieron tan, tan gachos, pero a Carmelita creo que le fue peor, amiga. Sí, sí. A mí sí, los tuits sí me tocaron duros, duros. Los leí y dije, ¡ay, qué corazón! Pero es parte de, es muy divertido que el Capi conteste por ti. Dices, qué bueno, Capi, échale más, Capi, échale más. Y yo tengo una duda, ¿sí era más o menos lo que tú querías responder? Lo voy a dejar a la incógnita. A ver, cuéntanos un poquito. Hexatlón. ¿Qué? ¿Con quién no volverías a estar en el mismo lugar? ¿En el mismo equipo o en el mismo hexatlón? En el mismo reality, sí. Ay, no sé, es muy difícil. O sea, hay muchas personas que no conocí, hay muchas personas que conozco, que quiero. Y, ala, no sé. No, no puedo contestar eso. Bueno. No, no, no puedo. ¿Quién sí tiene todo el potencial para ganar a Exatlón? Pues creo que todos teníamos ese potencial para poder llegar a la final, solo que son circunstancias que se presentan. A veces un error te cuesta una vida, a veces un error te cuesta salir. Pero bueno, ya los finalistas están marcados. Ya está ahí Mati, está Cassandra, está Evelyn. Entonces, va a ser un duelo muy intenso. Yo, de todo corazón, espero que gane Caso Evelyn, que sea una azul la que esté ahí con ese trofeo. También sé que Mati es una Showtime, entonces es muy perfecta en lo que hace, en lo que tira. Va a estar duro el duelo, pero esperemos que gane un azul. ¿Cómo te la pasaste ya? Después de dibujar y después de todo, realmente creo que las parodias que te hace Capi son una joya. Sí, las parodias, la neta, se rifa el Capi. Yo me río muchísimo, me encanta. Me saca todos los días, yo creo, una parodia y eso me hace sentir querida. Como él lo dice, es un homenaje. Y aparte, pues, demostré mis dotes bucales, ahí dibujando cosas chidas que Marisol podía adivinar. Me divertí, lo disfruté mucho y estoy muy contenta de haber estado aquí. Ya nos vamos, ya nos están apagando las luces. Ya nos están apagando las luces. Pero cuéntame, ¿cómo te la pasaste? Ay, muy bien, muy divertido. El Capi ya está toda madre, las niñas también súper lindas. No sé, me siento en casa y estoy muy contenta. ¿Qué tal la dibujada? Complicada, un poco complicada. Me tocaron algunos papelitos muy difíciles, pero bien. Ahí perdimos, pero estuvo bien. Sí, como que estaba muy bien, tú estabas adivinando con todo. Lo estabas dando todo en la adivinada, pero... Pero en la dibujada, fíjate que no tanto, ¿eh? Ahí me falló, me falló un poco. Sí, fue un trabajo en equipo, aunque no tuvo los mejores resultados. Sí, sí, no pasó nada. Vamos a mejorar. Se hizo el esfuerzo. Para la siguiente que volvamos aquí a La Resolana, vamos a estar muchísimo mejor. Capi, estoy más harta que tú. Así es. Por primera vez en mi vida soy más harta que alguien. Sobre todo a nivel intelectual. Sí, ajá. Ahí sí, eres un gigante. Quiero agradecerles por este espacio. ¿Qué me toca decir ahorita? Es... ¿Tú lo que aprendiste? Aprendí que es muy divertido compartir con extratulenses. Ajá. Como que te llenan de energía. Te dan ganas como de correr. Me dan ganas de hacer ejercicio. Sí. Pero al mismo tiempo ya se me están quitando. Sí. O sea, nada más es mientras convives y ya se te van bajando. Una vez que suenan el team, el team ya se van. Se va la chingada. Y la otra es, pues a los jóvenes un mensaje. Ustedes sigan consumiendo el contenido que están consumiendo. No existe contenido basura. Hay personas basuras. ¿Eh? Y hablando de eso, sé que nada más un millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. ¿Eh? Eso se traduce en millones de pesos para nosotros. Es de las mejores bromas que he dicho en toda mi vida. Sí. Gracias. Pues muchas gracias, Capi. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.